¿Qué tal gente? Bienvenidos sean al primer video comentado del canal. Pues, el día de hoy es un día muy especial para mí, porque ya era hora de sacar videos comentados ahora sí conmigos, así que conozcanme, mucho gusto. Y pues, en el día de hoy vamos a estar jugando un nuevo, un remake que acaban de sacar del nivel principal de Juve 3 Dash 2.2, que es Dash, o que está aquí Dash Redux. Así que, este nivel lo conocí porque me salieron recomendados un video de Nexus que lo subió, y dije, vamos a probarlo, a ver qué tal, cómo es que cambia Dash en la decoración, efectos, muchas cosas. Así que, antes que nada, espero que suscríbete para más videos así comentados, activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos, y sin más, vamos a comenzar con este nivel. Y vamos a comenzar con este Dash Redux. Espérate, espérate, lo quiero practicar. Wow, 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 ¿qué es esto? Vale, 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 vale. Wow, 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 wow. Espérense, pausa, pausa. Qué decoración, wow. Ay, 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 ay. Hoy. Me raya, me raya, me raya. Geometry Dash. Oh. A ver, hoy. A ver, hoy. Hay muchas cosas. Y toda la decoración que quiere, o sea, es increíble. Esta vez en la mitad de la vez, pinto eso. No, 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 no. No, 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 no. Parece que es un poquito de un factor de creo. Wow. Qué diseño, güero. Esas estructuras. No, 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 no. Oh, y aquí está la coin. Vale, vale, vale. Uy, ya me fui. Ja, ya me fui. Vale, vale. Araña. Wow, wow, wow. ¿Me encanta esta temática de castellín? ¿No es pixel? La roña de la coin. Y esto. Wow, aquí está la coin. Ok, y esta parte. Ah, me morí. Ni modo. Wow, me encanta. ¿Cómo lo oscuro es esto? Wow, 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 wow. Sin comentarios, gente. Es increíble. Ay, no puedo. Ay, qué, qué, qué. ¿Está aquí? ¿No es derecho? ¿Está ahora aquí? No es derecho. Ay, güey, qué. Ah, parecía acá. Wow. Sí, es verdad. Ah, no. Aquí no. Pensé que iba a ser como en el dasher. No me pasa muchas cosas. Wow, wow, wow. Ah, y esto es... Luego, para arriba. ¿Cuántos coins tiene? Ah, tiene tres. Ok, ok. Es que no me di. Cuéntame. Para arriba. Guau, 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 guau. Me raya. A ver, el final. Uh, un minuto. Guau, guau. Guau, es que este... Es que este yo... ¿Este depresión? Guau. Comentarios. Me encanta... Me encanta este nivel. Está increíble. Me encantó. No, no saben... Esa decoración, esos efectos... Guau, simplemente espectacular. Este nivel sí o sí tiene que ser o legendario o epic. Cualquiera de las dos. Pero... Aún... Quiero ver un tema. Porque no encontré las demás coins. A pesar de toda la rayada. De todos los efectos y... Y estas cosas que tiene. Así que... Voy a activar las hitbox para... Buscar dónde están las otras dos coins. Que no vi. Nada más encontré la segunda. Porque la... ¿La tercera dónde están? Ok, aquí no hay nada. Ay, espérate, espérate. ¿Qué es esto? Ah, era salvaje. No. No me di cuenta. Estoy ciego últimamente. Pero... Es que... ¿Estas detentos? Las estructuras, la calavera. Guau. Es una locura. Una... El texto. Es que te hace sentir que... Que... Estás en otro videojuego. ¿Verdad? Con la actualización. Yo creo que ya se volvió... Ya ahora sí que... Aquí está. Uy. Ok, ok. ¿Viste a avanzar? Alta. Ay. Alta. No, espera. Luego esta parte, guau. La parte del laboratorio. Ah, ya quedó cayó porque... Es increíble. ¿Qué es lo que se tira? ¿Y cómo dice? Geometry Dash. Pero... A ver, aquí. Quiero ver dónde está la tercera coin. Que no la encuentro. Aquí es donde está la última coin. Unos momentos después. Vale. Ya estoy aquí de vuelta. Porque ya descubrí por fin cómo se agarra la última coin. Ya que... No tenía ni idea de cómo hacerlo. Chequen. Fíjense en mi cubo. Fíjense en mi cubo. Y cómo se... Empieza a partir de aquí. Oye. Y es que... Aquí abajo... Uno. Luego... Dos. Bueno, disfruta. Me encanta hacer esto. Es un poco. Uno. Tres. Y aquí cuatro. Es un poco. Ahí está. ¿Y ahí está la coin? Eso es muy... Geometry Dash. Oiga, esto es... Fluke. Geometry Dash. ¡Y ahí! ¡Qué es bien! ¡Papá! 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 Así que vamos a ver que tal sale Y esto es Dash Redox Del creador Saksport Así que les dejaré la ID en la descripción O en el comentario fijado Para que lo puedan jugar ustedes Y pues nada, vamos a darle a Dash Redox Geometry Dash 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 Geometry Dash